Hola a los usuarios de YouTube, seguimos con la guía de Metal Gear 4 En la mente me enfocó más el brillo, así que es que no veía el anterior, se veía muy opacado, muy oscuro Así que ahora sí, debería verse Tenemos que seguir a los miembros de la resistencia, así que esto va a ser un poquito lento Pero bueno Ah, mis ojos Ahí va Tengo que seguirlo, pero antes, todo lo que necesitamos Primero Octo Ammon Y obviamente Eso es Ahora Snake vuelve a ser el Dante Lo he hecho todavía que sí Vamos 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 Uh, casi me ve Un golpeo en la lata y el guón se percarto, así que hay que tener cuidado acá Vamos 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 Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Agárate! ¡Vamos! 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 Transmite detalles de posicion de datos sobre el canal de Colbert Snake, la locación de un miembro de Resistance ha sido enviado a tu mapa, veanlo Cago Sigamos Testintérieur de tonal C它的 Toc Encontré Con cuidado Oh, ya ahí está ¡Ya! ¡Uff! ¿Cuánto nos demoramos? Siete minutos ¡Ya! Perfecto ¿Y ahora? Ahí está el controlador Ahí está el controlador ¡Oh, de hecho! ¿Qué pasa, Alvar? ¿Qué pasa? ¡No, de hecho! ¿Nos vemos la parte del otro? ¿Veremos una parte del otro? ¿Vale? 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 Seguiremos adicionales de datos sobre el canal. Snake, el lugar de un miembro de un miembro ha sido enviado a tu mapa. Check it out. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me vi la de tanto control ¡Ah! ¿Te culioso por qué? A lo mejor está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Está nervioso! ¡Suscríbete al canal!